¡Jejeje! ¡Malabee! Esconder y buscar ¡Vamos a jugar! Cinco patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde están? ¡Miren bien qué es eso allá! ¡En tu sombrero está! Encontramos a uno Y quedan cuatro Esconder y buscar ¡Vamos a jugar! Cuatro patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde están? Creo que escuché un pequeño cuac ¡En los vegetales está! Encontramos a dos Y quedan tres Esconder y buscar ¡Vamos a jugar! Tres patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde están? ¡La cola veo! ¡De uno hacha! ¡Por ahí detrás de la paja! Encontramos a tres Y quedan dos Esconder y buscar ¡Vamos a jugar! Dos patitos se esconderán Dos patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde están? ¡Aún no vi! ¡Es por allá! ¡En tu guitarra está! Encontramos a cuatro Y solo queda uno Esconder y buscar Esconder y buscar ¡Vamos a jugar! Solo un patito a buscar Aquí en la granja ¿Dónde están? Las flores se mueven ¿Qué será? ¡Es el patito final! ¡Ya terminó! ¡A festejar! Lo hicimos juntos ¡Ven a celebrar! Esconder y buscar ¡Vamos a jugar! ¡Le lo vi! ¡Le lo vi! ¡Vamos a jugar! El baile del pingüino El baile del pingüino ¿Viste alguna vez El baile del pingüino? ¿No quieres hacer El baile tú también? ¡Pingüinos! ¡Atención! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Y noche lo puedo hacer! ¡Muy bien! ¡Este es! El baile del pingüino ¿Viste alguna vez El baile del pingüino? ¿No quieres hacer El baile tú también? ¡Pingüinos! ¡La otra aleta! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Y aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Y aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Y pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! ¡Y a girar! ¡A girar! ¡A girar! ¡A girar! ¡Y a girar! ¡Conoces ya! ¡El baile del pingüino! ¡El baile del pingüino! ¡Sí! Los pingüinos pueden ¡Bailar! ¡Bailar! Afuera caliente está Nos tenemos que hidratar Todos quieren el agua beber ¡Refrescante! ¿No lo crees? ¡Bé, bebe, bebe el agua! ¡Pues el agua es genial! ¡Be! ¡Bebe, bebe el agua! ¡Be, bebe, bebe el agua! ¡Splash, splash! ¡Es genial! ¡Splash, splash! ¡Ya verás! Afuera, caliente está Nos tenemos que hidratar Para tus plantas puede ser Ya verás que crece bien Riega, riega el agua Riega, riega el agua Splash, splash, es genial Splash, splash, ya verás Afuera, caliente está Nos tenemos que hidratar Riega el agua en tu jardín Verás que crece muy feliz Date un baño tú también Ya verás qué rico es Salta en el agua Salta en el agua Splash, splash, vas muy bien Splash, splash, ¡eso! Flash, splash, es genial ¡Fuera, caliente está! Nos tenemos que hidratar Es perfecta, ya verás Juntos hay que celebrar Quiero agua, por favor Con muchos hielos, ¡sí, señor! Ve, 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 ve el agua Ve, 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 ve el agua Fresca está, ¿cómo ves? En Lalobea City Farm Las cosas crecerán El gran autobús rodando va Rodando va, rodando va El gran autobús rodando va Por docker Va, 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 a rogar Sus ruedas giran más Las puertas se abren y cerrarán Y cerrarán, y cerrarán Las puertas se abren y cerrarán Por docker Abren, cierran Una vez más Las puertas se cerrarán ¡Sí! Los vegetales muy sabrosos están Ricos están, ricos están Los vegetales muy sabrosos están Ricos están ¡Yom! 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 La fruta jugosa y dulce está Dulce está, dulce está La fruta jugosa y dulce está ¡Pruébala! Dulce, 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 dulce La fruta dulce está ¡Sí! La leche aquí muy fresca está Fresca está, fresca está La leche aquí muy fresca está A probar Fría, fresca, fría y fresca La leche fresca está El gran autobús rodando va Rodando va, rodando va El gran autobús rodando va Por doquier Va, va, a rodar En Lelovie Farm estás Las ruetas girarán Hey doctora, puede verme Me siento mal ¿Qué debo hacer? Por favor, ayúdenos Mi confianza en ti pondré Mi cabecita está muy mal Este resfriado está igual Acostarte es lo que harás En cama pronto tú mejorarás Mi doctora es la mejor Voy a descansar por hoy La calentura no me hace feliz Bien estarás Bien estarás Ya ven aquí A descansar Y agua tomar Y pronto así te curarás Mi doctora es la mejor Voy a descansar por hoy Yo tengo tos Y está muy mal Me hace daño Y triste estar Medicina vas a tomar Sé que pronto eso te ayudará Hey doctora, yo te agradezco Nos has ayudado Eres genial Todos hoy mejorarán En Lelovie Farm estás Es Halloween Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad ¿Eso es un monstruo? Sí, sí, sí ¿Acaso un vampiro vi? Eso es un monstruo No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? Esta noche espectral Eso es un monstruo Sí, sí, sí A un fantasma puedes ver Eso es un monstruo No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer Es Halloween Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad Eso es un monstruo Sí, sí, sí Un científico loco y un zombi ¿Eso es un monstruo? No, no, no No, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer En el obifar Las cosas crecerán Tengo un rasguño Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez Hija, amigo Hay accidentes Y está bien Está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más Y ven a bailar Tengo un rasguño Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez Ya, ya, señorita Hay accidentes Y está bien Está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más Y ven a bailar Tengo un rasguño 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 Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez Eso me gusta ¡Chija! Hay accidentes Y está bien Está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán En Leloby City Farm Donde todo crecerá En la bañera me limpio yo Lavo mi cara con jabón Tallo y tallo yo Muchas burbujas en el baño hay hoy Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis brazos con jabón Y a tallar Ta ta tallar Tantas burbujas para reventar Las burbujas Reventar las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis piernas con jabón Tallo más Tallo más limpio estaré Muchas más burbujas Yo reventaré Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis pies con jabón Tallo más Tallo más Ya lo verás Muchas burbujas Que hasta el suelo están Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Me encanta el Leloby City Farm Es día de la tierra Aquí en Leloby Farm Te mostraremos tres cosas Que te ayudarán a cuidar la tierra Todos los días A limpiar nuestra ciudad Pon la basura en su lugar Levántala del piso así Recoge Recoge Y en la cesta va En la cesta va Sí Un viejo vegetal Muy útil será Se convierte en Composta Fertilizará ¡Vamos! El día de la tierra ha llegado El día de la tierra vamos lado a lado Es nuestro hogar Y por eso lo debemos cuidar Hoy la tierra hay que amar Tierra, tierra Debemos a la tierra siempre amar Tierra, tierra La tierra hay que amar Reciclando Toma la botella Toma la botella El cesto verde es su lugar Y esto verde es su lugar Al azul van los papeles Solo vamos a desperdiciar ¡No! Y el cartón vamos a reciclar ¡Vamos! Todos juntos lo van a lograr ¡Es tan genial! ¡Vamos a cantar! El día de la tierra ha llegado El día de la tierra vamos lado a lado Es nuestro hogar Y por eso lo debemos cuidar Hoy la tierra hay que amar A la tierra hay que amar Tierra, tierra Amar la tierra en L.O.B. Farm Tierra, tierra La tierra hay que amar ¡Yay! ¡Vamos! Hay que avance Vamos a ejercitar Vengan todos Pónganse de pie Mueve el cuerpo, Divertido es Pongan atención para que entiendan bien Me moveré Y tú después La abeja hay que hacer y los brazos levantar A zumbar, a zumbar Agita tus alitas, vamos a zumbar A zumbar, a zumbar Hay que activarse Vamos a ejercitar Y ahora como ranas hay que saltar Salta, salta Muy arriba saltar hasta el cielo llegar Salta, salta Hay que activarse Vamos a ejercitar Como una estrella vamos a saltar Estrella, estrella Igual que una estrella vamos a brillar Estrella, estrella Felicidades lo hicieron bien Ya son más fuertes, lo puedo ver Ahora se saben ejercitar Así que vayan, no tarden más En Little Bear City Farm Ejercicio harás Ya la fruta lista está Hay que cosechar Quiero el árbol sacudir Veamos lo que trae Una manzana, roja es En mi plato la quiero poner Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Quiero el árbol sacudir Para poder comer Una naranja Rica está De gran sabor y color sin par Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Ya la fruta lista está Hay que cosechar Son bananas Son bananas Qué rica es Y me las comeré Cuál chimpancé Ya verán que cosechar Y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Quiero el árbol sacudir Veamos lo que cae Mira cerezas Dulces son Sacude el árbol Es mejor Ya verán que al cosechar Compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Pues compartir Es lo mejor En Lelope Farm Compartir es genial A celebrar El año nuevo chino Muchas risas Y diversión En la mesa La comida está Dumplings Spring rolls Vídeos también Ya es año nuevo Go see Fat time Año nuevo El año nuevo chino Alegría te traerá A celebrar A celebrar El año nuevo chino Kung Hei Fat Choi El ojo es La fortuna y salud Doce animales hay En el calendario Perros, monos, cabras, tigres, ratas y dragones Ya es año nuevo Go see Fat time Año nuevo El año nuevo chino Alegría te traerá Música y baile A celebrar Go see Fat time La visión es conservar Ya comenzó Ya comenzó La celebración Ya lo verás Qué diversión Ya es año nuevo Go see Fat time Año nuevo El año nuevo chino Alegría te traerá ¡Feliz año! El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-O Y en esa granja Había una vaca I-I-I-I-O Con el mu aquí Y el mu allá Mu aquí Mu allá Todo el día mu El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-O El viejo McDonald Tenía una granja Y en esa granja había una oveja Y con el va aquí y el va allá Va aquí, va allá, todo el día va El viejo manzón al tenía una granja Y en esa granja Había un pato Con el guac aquí y el guac allá Guac aquí, guac allá, todo el día guac El viejo manzón al tenía una granja Y en esa granja había un caballo Con el guac aquí y el guac allá Guac aquí, guac allá, todo el día guac allá El viejo manzón al tenía una granja Y ahí aía yo En el Ovisi Y van donde todo crecerá ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar Volar, muy alto estar, abejacer es genial Con tus brazos a lentear, como una abeja al volar Zumbar, jugar, abejacer es genial ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar Volar, muy alto estar, abejacer es genial Tu aguijón moverás, mucho polen o vendrás Zumbar, jugar, abejacer es genial ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar Volar, muy alto estar, abejacer es genial A saltar y brincar, nunca van al aterrizar Zumbar, jugar, muy alto estar, aletear, más y más Aletear, más y más Tu aguijón hoy moverás Mueve, 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 a bailar A saltar y a brincar A saltar y a brincar Jugando, volando Jugando, volando Zumbando el cielo tocarás A alejacer es genial En el oví En el oví En el oví A crecer, a crecer Todo aquí crecer A crecer, a crecer Seguimos creciendo En primavera En primavera Hay que plantar Y un huevito empollará Las cosas siempre cambiarán Pero crecer feliz te hará A crecer, a crecer A crecer, a crecer Todos juntos a crecer A crecer Y así, y así Sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer Si verano es Algo ya brotó Y sin que lo notes Ya todo creció Tu rompa ya Te queda bien Y el huevito Ahora un patito es A crecer, a crecer Todo aquí crecer Otoño es Y todo creció Ahora es un pato Y tu zapato no ajustó Todo va a crecer Crecer está muy bien A crecer, a crecer Todo aquí crecer El invierno está aquí Y todo cambió El pato ya creció Y hasta voló Muy grande estás Solo ve tus pies Qué alegría verte crecer A crecer A crecer A crecer A crecer A crecer Todos juntos a crecer A crecer Y así Y así Sin presión Sin presión Cantaremos esta canción A crecer Están listos Para el baile del esqueleto Clic, clac Así es Clic, clac A mover los pies Uno Dos Tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? ¡Leloví! Clic, clac Así es Clic, clac A mover los pies Uno Dos Tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? ¡Leloví! Ahora el baile del silófono Comienza a sacudirte Y mucho miedo darás ¡Muy alto a saltar! Y abajo llegar Y abajo llegar Y una vez más ¡Sacúdelo! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? ¿Cómo esqueleto a bailar? ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Haz del mundo un lugar feliz! ¡Diversión! ¡Na na na! ¡Diversión! ¡Na na na! ¡Tu sonrisa demuestra hoy! ¡Tu sonrisa demuestra hoy! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Haz del mundo un lugar feliz! ¡Haz del mundo un lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! Ná, 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 muestra amor hacia los demás El L.O.V.E., el L.O.V.E., hacen del mundo un lugar feliz El L.O.V.E., cantando estoy, haciendo siempre un lugar mejor Hola a todos, hoy me siento un poco ansiosa, pero estaré bien Mi abue me enseñó una forma de calmar mi mente Cinco sentidos, ayúzarlos todos hoy, volverás a sentirte mucho mejor En la granja buscaré, podremos cinco cosas ver Uno, el sol Dos, el cielo Tres, un árbol Cuatro, una mariposa Y cinco, mi gato pasar Síganme, es por aquí, cuatro cosas sentir Uno, el sol en mi piel Dos, el césped en mis pies Tres, la corteza del árbol Cuatro, mi gato tan peludo Ya me siento un poco mejor ¿Y qué tal tú? Oídos hay que usar Tres cosas van a escuchar Uno, las aves Pío, 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 pío Dos, abue mei, silbando así Tres, mi gato ronroneando está Ya estamos súper bien, dos olores buscaré Uno, uno, una flor Dos, un pastel recién horneado Lo último que hoy harás, el gusto disfrutar Pastel probar Cinco sentidos usamos todos hoy Y ahora me siento mucho mejor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve autobuses Diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Las ruedas del camión girando van sin parar Las ruedas del camión girando van sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del camión girando van sin parar Aquel cascabel hace din, 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 din Aquel cascabel hace din, din, din sin parar Las ruedas del camión girando van sin parar Las ruedas del camión girando van sin parar La cola de la vaca se swish 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 Las cosas crecerán Las cosas crecerán Nuestras casas adornemos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Estas fechas celebremos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y felices hoy cantemos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Hoy es día de estar contentos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños que aquí están No dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y año nuevo también Amor siempre habrá En tu lindo hogar Feliz Navidad a todos Y año nuevo también En el long before Navidad, Navidad Hoy es Navidad Hoy le diré a mi mamita Que hoy y siempre la voy a amar Con una carta la haré muy feliz Pues ella me hace feliz a mí Mami, 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 te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien, hoy ten un feliz Día de las madres para ti Día de las madres, sí, no importa lo que le darás, decir que la amas es genial. Pueden ser mil flores que huelan bien, ella merece tu amor también. Mami, mami, te amo yo, quiero aprender a demostrarlo, escucha bien, hoy ten un feliz día de las madres para ti. Todos somos diferentes, pues el mundo es así, qué afortunados mi familia está en el lobby. Mami, mami, te amo yo, quiero aprender a demostrarlo, escucha bien, hoy ten un feliz día de las madres para ti. En Leloviform vamos a cantar, que a nuestras mamis las vamos a amar. Día de las madres, sí. Libros leer es especial. Hay uno que te gustará. Abre uno y encontrarás la historia más genial. El viejo oeste, vaquero sé que habrá, fuertes y valientes van a cabalgar. Abre uno y encontrarás la historia más genial. Gran aventura, dragones volarán, sobre los castillos y su fuego lanzarán. Abre uno y encontrarás la historia más genial. Del espacio sideral, cohete estelar, hay que despegar y a Marte llegar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despegue. Abre otro y encontrarás la historia más genial. Cuentos de hadas, eso es para mí. Aves en el bosque cantando para ti. Abre uno y encontrarás la historia más genial. Sé que hay uno para ti. Ya no puedo esperar para leer un libro al fin. Vamos hoy a leer por la noche igual. Aquí en Leloviform las cosas crecerán. Mi papi es el mejor, dulce y genial. Me hace reír cada día más. Y lo que dices es especial. Le encanta comer, ya verás. ¡Le encanta comer! Papi va a acompañarme. Papi viene a guiarme. Papi así te quiero hoy. Cantar papi es genial. Él me enseñó en bici andar. Y en la noche una historia, él me va a contar. Cuando él me abraza, me siento en paz. Y si no tienes un papá, te presto el mío. Y sin dudar, tus sobras tomará y comerá. Papi va a acompañarme. Papi viene a guiarme. Papi así te quiero hoy. Cantar papi es genial. 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 En Leloviform estás. Noche es en Leloviform, noche es en Leloviform. Hay que ir a dormir Después de un día de diversión En el granero descanso yo Con mi frazada y leche también De un día pesado descansaré Noche es el Lelope, noche es el Lelope Hay que ir a dormir Ya mis ojitos voy a cerrar Y a mi amigo quiero abrazar La noche llegó, la luz ya no está Y las estrellas brillando están Noche es el Lelope, noche es el Lelope Hay que ir a dormir Todos contentos durmiendo están Soñando van, descansan sin más Maravilloso es este lugar Mis grandes amigos durmiendo están Noche es el Lelope, noche es el Lelope Hay que ir a dormir Frutas Frutas Con helado Con helado Muy fresco y frutal Cuando el sol caliente está Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un sabor especial Para mi sirve lo que buen sabor Yo quiero Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un sabor especial Las naranjas vas a adorar Para mi sirve lo que buen sabor Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Con bananas a mezclar Dulce y suave no tienen par Para mi sirve lo que buen sabor Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un helado muy frutal Ideal para refrescar Y que calor Siento yo Comiendo helado Hay diversión Las cerezas vamos a probar Algo nuevo a crear Para mi sirve lo que buen sabor Buen sabor Frutas Frutas Con helado Con helado Muy fresco y frutal Cuando el sol caliente está Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá En el loop y informe Estás Las cosas crecerán Oruguita 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 ¿Dónde estás? Oruguita ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Oruguita, oruguita Oruguita en un capullo está No debes temer, ya la verás Pues ese capullo le ayudará A crecer y madurar Ahora, ¿qué está pasando allá? Moviéndose está, pronto ya saldrá Oruguita, oruguita Mariposa En mariposa se transformó Mi oruguita las desarrolló Es increíble lo que pasó Mi oruguita se convirtió En la cosita más linda y hermosa Una mariposa Oruguita, oruguita Mariposa Tienes sueño, tienes sueño Mi bebé, mi bebé Lávate los dientes, lávate los dientes Duérmete, duérmete Tienes sueño, tienes sueño Mi bebé, mi bebé Ponte la pijama, ponte la pijama Y a soñar, a soñar Tienes sueño, tienes sueño Mi bebé, mi bebé Te contaré una historia Tu historia favorita Y a dormir, a dormir Mi guay, mi guay, mi guay Mi guay, mi guay ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero zanahorias! ¡Por favor! ¡Una zanahoria de rico sabor! ¡Muevo mi cola y gracias doy! ¡Muevo, muevo, muevo! ¡Eso hago yo! ¡Muevo mi cola y soy feliz! ¡La muevo otra vez y las gracias le doy! ¡Es hora de comer en la granja hoy! ¡Te gustaría pedir! ¡Con mucho gusto yo te lo doy! ¡Quiero un pepino! ¡Por favor! ¡Son ricos y tienen un buen color! ¡Ey! ¡Voy bailando limbo y las gracias doy! ¡Limbo, limbo, limbo! ¡Eso hago yo! ¡Bailando limbo soy feliz! ¡Lo bailo otra vez y las gracias te doy! ¡Es hora de comer en la granja hoy! ¡Te gustaría pedir! ¡Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy! ¡Denme una manzana! ¡Para mí! ¿Qué piensas tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Me sacudo y gracias doy! ¡Me sacudo! ¡Eso hago yo! ¡Me sacudo sin parar! ¡Di por favor y gracias el de Lobby City Park! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A buen bicicleta andar! ¡A rodar y nunca parar! ¡Hey! 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 ¡Mi bicicleta voy a usar! ¡Mi bici es genial! ¡Yo la limpio y brillará! ¡Llantas infladas! ¡Pintura ideal! ¡Accesorio es fenomenal! ¡A buen bicicleta andar! ¡A rodar y nunca parar! ¡Hey! 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 ¡Mi bicicleta voy a usar! ¡Su timbre es lo mejor! ¡Van a escucharlo alrededor! ¡El timbre da seguridad! ¡Pues al pasar todos voltearán! ¡A buen bicicleta andar! ¡A buen bicicleta andar! ¡A rodar y nunca parar! ¡Hey! 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 ¡Mi bicicleta voy a usar! ¡Las ruedas hoy van a girar! ¡La carrera me harán ganar! ¡Girando, rodando, rodando, rodando más y más! ¡Yo creo que podré volar! ¡Este manubrio es sensacional! ¡Y mis pedales fuertes están! ¡Si usas bicicleta andar! ¡Si usas bici vas a poder! ¡A la tierra salvar lo vas a hacer! ¡Tus piernas tienen todo el poder! ¡A buen bicicleta andar! ¡A rodar y nunca parar! ¡Hey! 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 ¡Mi bicicleta voy a usar! ¡Mi bicicleta en la granja estará! ¡Rápido y sin descansar! ¡Hey! 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 ¡Mi bicicleta voy a usar! ¡Sí! ¡En el Ovid Farm! ¡Mi bicicleta voy a usar! Pa, 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 ovejita Pa, 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 ovejita Pa, pa, ovejita, guantes quiero yo Por supuesto, tengo lo mejor En tus manos van para guardar calor Secas estarán para nieves son Pa, pa, ovejita, gracias yo te doy En invierno tú tendrás calor Pa, 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 ovejita Pa, 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 ovejita, un gorro quiero echar Por supuesto, sé que te gustará Tu cabeza y orejas cubrirá Frío no tendrás En invierno ya verás Pa, pa, ovejita, eres tan genial Si lo usas frío no tendrás Pa, 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 ovejita Ovejita, calcetines quiero yo Sí, señora, tengo lo mejor Frío no tendrás frío no tendrás Ovejita, calentará sus pies Cubrirán tus rodillas como ves Pa, pa, ovejita, siempre es servicial Eso hago yo, no se debe preocupar Te debes cuidar Te debes cuidar Y calientito estar Es nuestro deseo en Yellow Bee City Farm Pa, 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 ovejita ¿Quieren pintar? Quiero pintar Dije, ¿quieren pintar? Queremos pintar Colores tengo para ti Ya dime cuál vas a elegir Rojo La manzana ideal o un gran camión Se verá genial Azul Se verá muy cool Como el agua del océano Podrás mirarlo tú Sí, vamos a mezclarlos ¿Qué es lo que ves? Morado Morado Ajá Ahora a rapear ¿Quieren pintar? Quiero pintar Dije, ¿quieren pintar? Queremos pintar Amorito Pasando aquí O es un limón Sonriendo así Rojo Así la manzana ideal O un gran camión Se verá genial Hay que mezclarlos ¿Qué es lo que ves? Naranja Naranja Ajá Ajá Ahora a rapear ¿Quieren pintar? Quiero pintar ¿Qué quieren pintar? Queremos pintar Colores tengo para ti Ya dime cuál vas a elegir Bebe Una rana Lista saltará La tortuga Lenta al caminar Blanco Las teclas sonarán Negro El cristiano podrás tocar Parar Hay que mezclar Con todos los colores Algo vamos a crear Rojo y blanco Rojo y blanco Hace un rosado Un rosado Amarillo y azul Amarillo y azul Hace verde Qué cool Mezclar todos los colores ¿Qué será? Todos ellos ¿Qué será? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Es marrón ¿Y qué quieren pintar? Quiero pintar ¿Y qué quieren pintar? Queremos pintar Colores tengo para pintar Diversión en Lelope Farm Huevos de Pascua busco Huevos de Pascua busco En el pasto están Ahí se encontrarán A-ga-tear Huevos de Pascua busco Huevos de Pascua busco En Lelope y los junto En Lelope y los junto ¡Ey! ¿Qué hay ahí? En el sombrero está Debajo de él está ¡Guau! 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 Huevos de Pascua busco Huevos de Pascua busco En mis estalos junto En mis estalos junto ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! Huevos de Pascua busco Huevos de Pascua busco En mis estalos junto En mis estalos junto ¡Ey! ¿Ya vieron eso? Creo que se romperá ¡Oh, sí se romperá! ¡Crack! 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 ¡Qué sorpresa habrá! ¡Tortugas nacerán! ¡Guau! 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 Huevos de Pascua busco Huevos de Pascua busco En Lelo vi los junto En Lelo vi los junto Fue mucha diversión ¡Termina la canción! ¡Huevos, huevos, huevos! Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales Crunch, crunch, crunch ¿Quieres zanahorias? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no Soy sana, crujiente Y tengo un gran color Ricos vegetales Pruébalos son Lo mejor ¿Quieres zanahorias? Sí, sí, sí Entonces te gustan Sí, sí, sí ¿Quieres refollo? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no ¡Sabroso! ¡Yo soy! Y tengo un gran color Ricos vegetales Pruebalos son Lo mejor ¿Quieres refollo? Sí, sí, sí Entonces te gusta Sí, sí, sí Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales Crunch, crunch, crunch ¿Quieres brócoli? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no Soy rico Soy verde Y tengo un gran sabor Ricos vegetales Pruebalos son Lo mejor ¿Quieres brócoli? Sí, sí, sí Entonces te gusta Sí, sí, sí ¿Quieres papas? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no ¿En serio? ¿Por qué? Sí, estoy muy bien Ricos vegetales Pruebalos son Lo mejor ¿Quieres papas? Sí, sí, sí Entonces te gusta Sí, sí, sí De Roby City Farm Las cosas crecerán Lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren ya jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, ¿a dónde vas? Él la quiere ir a jugar Tal vez yo me mojaré Pero lluvia, quédate Lluvia, baja ya Tierra, el lodo, tú harás Mi papá quiere jugar Lluvia, lluvia, baja ya Lluvia, muéstrate A las plantas has crecer Necesaria el agua es Lluvia, lluvia, quédate Lluvia, quédate A little bit city farm to be Tal vez yo Me mojaré Pero lluvia, quédate Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo cuatro volvieron con mamá Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo tres volvieron con mamá Uno, dos, tres Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos volvieron con mamá Uno, dos Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo uno volvió con mamá Uno Un patito se fue a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Ninguno volvió con mamá Mamá muy triste fue a nadar Por la montaña y más allá Y los llamó cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y todos volvieron con mamá Es otro día soleado en Lelody Farm Lelody Farm Lelody Farm Vamos todos juntos a cantar Los patitos crecerán Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Una botella hay acá Una botella hay acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclamos Cantando juntos ¡Hazlo ya verás! Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una escoba por acá Hay una escoba por acá ¡Hazlo ya! ¡Levántala y sonido haz! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una lata por acá Hay una lata por acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Ya por fin Todo limpio está En L.O.B. City Farm Donde todo crecerá Yoga Hoy voy a enseñarte Con yoga relajarte Respira bien Y a estirarse El perrito Hoy harás De rodillas así Y levantar Mantente así Yoga Yoga Respira bien El guerrero El guerrero Va a nacer Pon un pie Para atrás Y las manos Estirar Parece que podrás volar Yoga Yoga Respirra bien Mariposas Mariposas Intentar Pies juntar Y doblar Estirar Respirar Tus piernas son alas Ya muevelas Yoga Yoga Respirra bien Calma 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 En L.O.B. Tienes paz Namaste Dulce Dulce Truco Sí Dulce Oh Truco Sí Un disfraz En Halloween Soy sirena Soy sirena Nos encanta Halloween Dulce Truco Sí En Halloween Esqueleto Soy Esqueleto Soy Churutú, nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Soy un monstruo Churutú, soy un monstruo Churutú, nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Soy fantasma Bu, 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 bu Soy fantasma Bu, 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 bu Nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Dinosaurio soy Churutú, churutú Dinosaurio soy Churutú, churutú Nos encanta Halloween Lelo B Lelo B City Farm City Farm Lo macabro crecerá Lo macabro crecerá En Halloween Dulce, oh, truco Señor Cartero Dime qué es Una cámara, sí Señor Cartero Viene a mi casa hoy Señor Cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? Richie, Richie Sí, señor Es para ti Guau, señor Abrelo ya Abrelo ya Allá voy Dime qué es Una pelota, sí Señor Cartero Viene a mi casa hoy Señor Cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? Señor Cartero ¿Qué tiene ahí? Me diría ¿Tiene algo para mí? Easy, easy Sí, señor Es para ti Guau, señor Abrelo ya Allá voy Dime qué es Un juguete, sí Señor Cartero Viene a mi casa hoy Señor Cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? May, May, dímelo ¿Algo hay para ti? No, señor ¿Qué podrá ser? No lo sé Dime qué es ¡Una foto! ¡Yay! Señor Cartero Nos trajo muchas cosas hoy Señor Cartero ¿Usted volverá o no? ¿Sabe dónde hallarnos? ¡Oh, sí! ¡Lo sé! En Lelon Bee City Farm Donde todo crecerá Jugar afuera Me da emoción Pero algo tienes que hacer ¡Qué diversión! Recuerda siempre Que antes de almorzar Tus manos primero Hay que lavar ¡Lavémonos las manos! Solo toma 20 segundos La llave a abrir A remojar Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás ¡Así! Tus manos Podemos renuncir Si tú quieres Ir a jugar Algo tienes Que recordar Antes de tocar Tu boca y tu nariz Tus manos Lava Podrás ser feliz La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás Verás ¡Así! ¡Así! Tus manos renuncir ¡Oh, sí! ¡Todos juntos! La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás Verás ¡Así! Tus manos renuncir ¡Oh, sí! En Little Blue Farm Las cosas crecerán ¡No olvides secar tus manos Con una toalla! Es un gran día para horrear Haremos un pastel Juntemos los ingredientes Huevos traeré Huevos traeré Y leche también ¡A saltar cual conejo! ¡A saltar! Saltos muy divertidos ¡A saltar! ¡Vamos! ¡Salta con este ritmo! ¡A saltar! ¡Sí! Un pastel comeremos ¡A saltar! ¡Vamos! ¡Bien! Ya encontré zanahorias Ahora vamos a hornear Saltar hasta la cocina Para hacer un platillo ideal ¡A saltar cual conejo! ¡A saltar! Saltos muy divertidos ¡A saltar! ¡Vamos! ¡Salta con este ritmo! ¡A saltar! ¡Sí! Un pastel comeremos ¡A saltar! ¡Vamos! Huevos y leche Y zanahorias también ¡También! ¡A saltar! Cuando hacemos un pastel Va a ser Al todos ayudar ¡Ayudar! Vamos a terminar ¡Ajá! Ahora todos juntos ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Sí! ¡A saltar cual conejo! ¡A saltar! Saltos muy divertidos ¡A saltar! ¡Vamos! ¡Salta con este ritmo! ¡A saltar! ¡Sí! ¡Salta hoy conmigo! ¡A saltar! ¡Vamos! ¡Salta y le lo vi hoy! ¡No! ¡A saltar! Yo, escúchalo, chillé como un cerdito, saldé igual a un conejo, reí, reí, sin parar, con esta lelomelodía vamos a cantar. Alguna vez muy triste me vi, jugando a mi zapato perdí, y así el llanto no paró. Y mi zapato se ensució, ¿qué hice yo? Escúchalo, yo relinché igual caballo, giré como un molino, a girar, reí, reí, sin parar, con esta lelomelodía vamos a cantar, a bailar. Muy triste yo, les voy a contar, que una flor no crecería más, y yo lloré como un bebito. Luego pensé, un segundito, voy a reír, sin desistir, ladré, ladré como perro, baile, baile como mono. En Lelo Piri Bar, reí, sin parar, con esta lelomelodía vamos a cantar. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, y ojos, orejas, y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Grines, hocico, lomo y cascos, lomo y cascos. Grines, hocico, lomo y cascos, lomo y cascos. Al caballos lavar, nunca debes olvidar. Grines, hocico, lomo y cascos, lomo y cascos. Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola. Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola. Sin dudas, si el patito se porta muy mal. Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola. Cabeza, hocico, alas y cascos, alas y cascos. Nariz, pesuñas, rodillas y cascos, rodillas y cascos. ¡Qué gran diversión al cantar esta canción! Cabeza, hocico, alas y cascos, alas y cascos. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Y ojos, orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Lo mejor de un día ideal Es tu salud Muy bien cuidar Dientes limpiar Tus manos lavar Es parte de un plan genial Muy limpio es estar Lo voy a lograr Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Salud clave estar Oh sí Todos juntos en Lerobi Muy sano me gusta hacer Lo que comerás se ve muy bien Vegetales y frutas Para desayunar y cenar también La comida a fuerza hoy te va a va Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Salud clave estar Oh sí Todos juntos en Lerobi Una forma de empezar Todo es que quisiste hacer Para comenzar Activarte bailando Es bueno en verdad También puedes correr O puedes andar Lo vamos a hacer Ya no puedes parar Pues hoy nuestra salud Hay que cuidar Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Salud clave estar Así Todos juntos en Lerobi Todos juntos en Lerobi Todos juntos en Lerobi ¡Será genial! Haremos una ensalada, todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos a gozar Una ensalada salud te dará Con vegetales muy rica estará ¡A bañar! Una lechuga es la base ideal Unas coles y tomates con sabor se llenará Haremos ensaladas, haremos ensaladas Haremos una ensalada, todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos a gozar Maíz y cebollín, brujen como ves Pepinos, pimientos, vamos a comer Zanahorias, zanahorias Patatas, patatas Nabos, nabos Tomates, tomates Haremos ensaladas, haremos ensaladas Nuestra ensalada será sensacional Nuestra ensalada ya lista está En Melo B Farm, las cosas crecerán Haremos ensaladas, haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos ensaladas Hicimos una ensalada, ahora hay que bailar Hicimos una ensalada, es genial Sí, hicimos una ensalada, es genial Tap, 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 chito, en equipo Tap, tap, chito, a trabajar Si hay un trabajo por realizar Y sientes que ya no puedes más A tus amigos podrías llamar Te ayudarán, ya no sufras más Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Si te gusta trabajar en soledad Algo hay que debes escuchar Cuando estás tú solo se podría complicar Llama a tus amigos y te pueden ayudar Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Oh semillita, oh semillita Estás bajo la tierra Oh semillita, oh semillita Pequeña estás bajo la tierra Pequeña estás pero al final Muy fuerte pronto crecerás Oh semillita, oh semillita Quiero ver que crezcas Crece ya Pequeñín Pequeñín, oh pequeñín Ya eres un árbol grande Oh pequeñín, oh pequeñín Solías ser más pequeño Creciendo entre la nieve estás Tu amigo el sol te ayudará Tu amigo el sol te ayudará Oh pequeñín, oh pequeñín Qué lindas son tus ramas Crece ya, pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Ya estás tan grande que podrás El cielo un día alcanzar Oh pequeñín, oh pequeñín Qué lindas son tus ramas El L.O.B., el L.O.B. City Farm Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida habrá Comida habrá Ven a probar Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces el árbol decorar ¿No quieres hacer linternas de igual y acá? Ven a la fiesta y vamos a bailar Pues en navidad hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar En Lelovie y City Farm En Lelovie y City Farm Felices fiestas ¡Sí! ¡Sí! A ver me ayudas Tengo una idea genial Para el día de la madre Hacer un regalo especial Mía por supuesto Yo te puedo ayudar Para el día de la madre Un regalo preparar Este lindo regalo Le gustará Una gran sorpresa Para una super mamá Ya está casi listo Vamos a terminar Pero hay que dar su prisa ¡Rápido! Ya va a llegar Mamá mira un regalo Ese que tengo aquí Es el día de la madre Una sorpresa para ti Este lindo regalo Le gustará Una gran sorpresa Para una super mamá ¡Wow! Un regalo para mí Es hermoso de verdad En el día de las madres Qué alegría a mí me da Para mi mamá Mira lo que tengo aquí En el día de la madre Un regalo para ti Estos lindos regalos Para ti, para mí En el día de la madre Para dos super mamás Estos lindos regalos Para ti, para mí En el día de la madre Separados super mamás Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado Hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado Mira, es color anaranjado Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado Hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado Nos encanta un licuado Ve, ve Mmm, delicioso Así es como hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado Y este es de color rojo Y este es de color rojo Y este es de color rojo Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado Hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado Uno más Es de color rojo Y este es de color rojo Me encantan los licuados Un huevito, dos huevitos, tres huevitos mochados, cuatro huevitos, cinco huevitos, seis huevitos mochados, siete huevitos, ocho huevitos, nueve huevitos mochados, diez huevitos mochados. Diez pollitos, nueve pollitos, ocho pollitos, siete pollitos, seis pollitos, cinco pollitos, cuatro pollitos, tres pollitos, dos pollitos, un solo pollito. Un conejito, dos conejitos, tres pequeños conejitos, cuatro conejitos, cinco conejitos, seis pequeños conejitos, siete conejitos, ocho conejitos, nueve pequeños conejitos, diez pequeños conejitos. Diez conejitos, nueve conejitos, ocho pequeños conejitos, siete conejitos, Conejitos, seis conejitos, cinco pequeños conejitos, cuatro conejitos, tres conejitos, dos pequeños conejitos, un pequeño conejito. Aquí viene el tren, ¿cuál es su sonido? Chuchuchú, hace el tren, el tren hace chuchú. Aquí viene el camión, ¿cuál es su sonido? No, es el camión, es muy divertido. Chuchú, micro. Aquí viene el autobús, ¿cuál es su sonido? Pip, pip, hace el autobús, el bus hace pip, pip. Aquí viene el tractor, ¿cuál es su sonido? Toc, toc, hace el tractor, es muy divertido. Pip, pip, toc, toc. ¡Toc, toc, toc, toc! Aquí viene el globo, ¿cuál es su sonido? Chuchuch, chuchuch, hace el globo, el globo hace chuchuch. ¿Cuántos vehículos saben sus sonidos? Juntos hacen mucho ruido, son muy divertidos. ¡Sí! No, 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 hoy no quiero jugar. Intenta, lo puedes disfrutar. No, 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 hoy no quiero jugar. Oli y Mia les encanta jugar. Sí, 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 ahora lo voy a intentar. Sí, 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 ahora me gusta el verdad. No, 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 no quiero ir al tobogán. No, 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 no quiero ir al tobogán. Mira, no, 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 no quiero ir al sube y bajar. Sí, 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 ahora lo voy a intentar. Sí, 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 ahora me gusta el verdad. No, 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 no quiero ir al sube y bajar. No, 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 no quiero ir al sube y bajar. Mira, cuando les gusta el sube y bajar. Sí, 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 ahora lo voy a intentar. Sí, 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 ahora me gusta el verdad. No, 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 no me gusta el pasamanos Pruébalo, mira cómo aquí juntamos No, 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 no me gusta el pasamanos Mira, mira, nos encanta el pasamanos Sí, 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 ahora lo voy a intentar Sí, 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 ahora me gusta el verdad Me encanta el parque de juegos El tractor lleva el remolque sobre el lodo Sobre el lodo, sobre el lodo El tractor lleva el remolque sobre el lodo En la granja hoy La vaca en el remolque hace mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca en el remolque hace mu, mu, mu En la granja hoy La oveja en el remolque hace be, be, be Be, be, be Be, be, be La oveja en el remolque hace be, be, be En la granja hoy El parque en el remolque hace cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac El parque en el remolque hace cuac, cuac, cuac En la granja hoy El cerdito en el remolque hace oink, 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 oink El cerdito en el remolque hace oink, oink, oink En la granja hoy El perro en el remolque hace guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau El perro en el remolque hace guau, guau, guau En la granja hoy El tractor lleva el remolque sobre el lodo, sobre el lodo, sobre el lodo. El tractor lleva el remolque sobre el lodo en la granja hoy. El tractor lleva el remolque sobre el lodo, sobre el lodo, sobre el lodo, sobre el lodo. El tractor lleva el remolque sobre el lodo, sobre el lodo, sobre el lodo. El tractor lleva el remolque sobre el lodo, sobre el lodo, sobre el lodo, sobre el lodo. El tractor lleva el remolque 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 sobre el lodo. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies. ¡Aún más rápido! Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies. Margot está camino a la escuela y lleva su juguete favorito, Letty el corderito. Aquí viene Buster, para llevarla a la escuela. Ups, Letty ha caído. Y el autobús se va lejos. ¿Cómo podrá alcanzarlos? ¡Oh, sí! Una patineta ayudará. Ahí va Letty. Más rápido cada vez. ¡Zoom, zoom, Letty! Margot no se ha dado cuenta que dejó a Letty atrás. Mantener el paso de Buster es un trabajo difícil. Margot llegó a la escuela. Pero Letty está exhausta. ¡Hola, señor López! Margot no puede esperar a que inicien las clases. Ni tampoco Letty el corderito. ¡Oh, no! ¡La han dejado afuera! Letty está intentando atraer la atención de Margot, pero está enfocada en su elección. ¡Es momento de ir a casa! ¡Aquí viene Oscar! Él cree que han dejado sola a Letty. Él la cuidará. Margot se ha dado cuenta de que perdió a Letty. ¡Y está muy triste! Letty debe regresar a casa con Margot. Ella ve que Margot está muy triste y la extraña. ¿Qué escuchó Margot? ¡La he encontrado! Margot y Letty están felices de estar juntas nuevamente. ¡Vamos! 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 ¡Campones, autos, tractores también! Contemos uno y dos Autos De policía azul ¡Uno! Camión Escolar amarillo ¡Dos! Camiones, autos, tractores también Contemos tres y cuatro Camión De bomberos rojo ¡Tres! Auto Pequeño morado ¡Cuatro! Camiones, autos, tractores también Contemos cinco y seis Camión Naranja Cinco Camión De lados rosa ¡Seis! ¡Sí! Camiones, autos, tractores también ¡Qué diversión! ¡Yu-hu! A la hora de comer Lavo mis manos Después de jugar Lavo mis manos Si es tornudo a cheese Oh, alto sed Lavo mis manos Lavo, lavo Bien mis manos Agua y jabón hay que usar Roto y friego Bien mis manos Un, dos, tres días secas A la hora de comer Lavo mis manos Lavo, lavo, lavo bien mis manos Después de jugar Lavo mis manos Lavo, lavo bien mis manos Lavo, lavo bien mis manos Agua y jabón Agua y jabón hay que usar Roto y friego Bien mis manos Un, dos, tres y ya secas 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 Gracias.